Muchas veces queremos salir de vacaciones, queremos hacer planes con los amigos, queremos irnos de fiesta, pero no sabemos cómo va a estar el clima determinado día. La verdad es que buscar una aplicación que nos dé certidumbre, confianza e información oportuna resulta un verdadero reto, chavos. A sabiendas de que tienen esta dificultad, ComoReview se dio a la tarea de buscar una aplicación que cumpla con sus expectativas y que les entregue los mejores resultados. Comenzamos. Bien amigos de ComoReview, pues vamos a hacer la exploración de esta aplicación que se llama Clara. Vamos a entrar a la Play Store y la vamos a buscar así, Clara con K. Una vez que la instalemos, vamos a abrirla. La interfaz es bastante sencilla, de hecho, se detecta automáticamente la posición. Si no lo hace, automáticamente, a mí me lo hizo incluso sin tener el GPS activado. Si no lo hace, pues activalo y vuelve a iniciar la aplicación, supongo que ya así no habrá ningún problema. Vemos que tenemos cuatro íconos en la parte superior, donde nos muestra la temperatura, la fuerza del viento, las lluvias, me parece, y la humedad. La presión, exactamente. Bien, pues vamos con, en este caso, con la interfaz, la primera pantalla, por así decirlo. Y cómo podemos hacer la lectura de esto. Evidentemente, acá está la temperatura en estos momentos. Y conforme vayamos avanzando, esta línea que está aquí, que vemos que estoy moviendo, es el momento exacto en que va a estar así la temperatura, o las lluvias, o la variable que estemos valorando. Por ejemplo, acá estamos en martes, ya terminando el martes, prácticamente ahí nos dice que el martes a las 6 p.m. estuvo en 17 grados, el martes justo ahora, acá es donde está cambiando, de hecho, así se puede notar. Vean, ahí es donde conforme yo voy moviendo, va cambiando la hora. Va a ser un poco tedioso que hagamos esto, pero para eso tenemos una opción, este, un poco más, más, visualmente más entendible, ¿no? Pero para hacerlo de primera instancia me parece bastante bien. Por ejemplo, vamos a ver que el día de mañana a esta misma hora, alrededor de esta misma hora, que son las 7 de la noche, vamos a tener una temperatura de 19 grados, con posibles lluvias, porque acá se ven los íconos parcialmente nublado, despejado, ligera llovizna, la sensación real de, a pesar de que se note que es en 22 grados, pues vamos a sentir que estamos a 22.7, la verdad es que es mínimo, ¿no? Pero pues, es un aspecto que quiso agregar esta aplicación. Acá vemos la fuerza de los vientos, es la misma variable, vean, conforme vayamos moviendo, nada más nos cambia la variable, ¿no? Bueno, las, el porcentaje de humedad, ahí lo estamos viendo, la presión, ¿no? Igual, esto la verdad es que yo no lo ocupo para nada, a mí lo que me interesa básicamente es la temperatura y si va a haber lluvias o no, que pues creo que es el interés de todos, ¿no? Para configurar la aplicación es muy sencillo, solamente vamos al menú, vemos los lugares, si le damos en mis lugares, podemos agregar, por ejemplo, le vamos a dar más y ahí tenemos la ubicación de Heroica Puebla de Zaragoza, podemos buscar otra, este, ubicación, por ejemplo, en caso de que queramos la Ciudad de México, ahí nos aparece, le damos Ciudad de México y vamos a descargarlo, ¿no? Como si, para que nos haga el pronóstico y acá vemos, esto es muy útil, por ejemplo, cuando vayamos a salir de vacaciones, pues vemos, no manches, mira, este, en determinado, el día de mañana que salimos va a llover en la tarde, ¿no? Pues entonces nos vamos un poco más temprano o, ¿sabes qué? Vamos a ver si esta semana nos conviene agarrarla de vacaciones, ¿no? Pues sabes que va a haber lluvias, mejor nos esperamos a la próxima, X o Y razón. Otra opción que nos da aquí en los ajustes, vamos a los ajustes, que es lo importante, porque creo que viene preconfigurada con grados Fahrenheit, en caso de que tú quieras grados Celsius o centígrados, pues acá es donde haces los cambios, ¿no? De las unidades, tanto para temperatura, velocidad del viento, la presión, el formato de la fecha, también lo puedes modificar aquí. Y si no te gusta mucho esta combinación de colores, la verdad es que no tienes muchas opciones, pero tienes algunos temas, como cielo azul, nosotros tenemos evidentemente el de Darth Vader, minimalista y primaveral. Cielo azul, pues es la que viene preconfigurada, vemos que es un poco más llamativa, un poco más colorida, entonces, pues, si te parece bien, pues la puedes dejar esta y no modificarle en nada. Pues, básicamente, ah, por ejemplo, en este pronóstico a largo plazo, como les decía, es una visualización un poco más entendible, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos en martes, son las 7.21, 21 grados centígrados. Y conforme vaya avanzando, pues ya ahí me va diciendo por hora, igual acá la velocidad de los vientos, la presión. Y acá ya vamos viendo por día, ¿no? Miércoles, jueves, viernes. Más o menos las generalidades, ¿no? A largo plazo de, sin, sin, no hora por hora, por así decirlo. Entonces, como vemos, es una aplicación del clima bastante agradable, sencilla. La verdad es que no está de más que la descarguen, sobre todo porque en algún momento nosotros hemos googleado cómo va a estar el clima en Veracruz, cómo va a estar el clima en Monterrey, cómo va a estar el clima en Chihuahua, en otra ciudad, en otro país. Y a veces no son fuentes demasiado confiables, ¿no? Entonces, esa es la aplicación clara. Ya saben, descarguenla si les gustó. Denle like al video, compártanlo, por favor. Y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube. También estamos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y pues eso ha sido todo, chavos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau, chau.